¡Gracias! ... ... ... ... Ya tiene para sacar su reniego ... ... ... ... No lo va a dejar dormir a usted Si va a terminar de noche Le toca leer, ¿no? Paso de tamaño ¿Sabes qué? En viernes y hasta domingo Van a estar todas las ofertas En el momento y sin todas las ofertas No sé si voy a salir ¿Qué van a hacer? ¿Con qué trabajar? Ojalá que esté ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.